...desde los 14 años, creador y director de grupos musicales desde los 16, arreglista, instrumentista, musical desde los 18 años, músico, cantautor y escritor. Es maestro normalista desarrollando su labor académica desde 1981 en escuelas en Guadalupe y Apodaca, Nuevo León, tanto en primarias como secundarias y preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha recibido importantes reconocimientos por su aportación en los conciertos que ha ofrecido en el aula magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de importantes primeros lugares en concursos estatales y nacionales de rondallas, canciones y grupos musicales. Famoso por su actuación por varios años con su cuarteto Añoranza y Los Borrados del 95 al 2007. Participando en festival en el extranjero, en los países de Hungría, Serbia, Francia, Portugal. En esta ocasión se le otorga también su merecido reconocimiento y su entrega de medalla. Le agradecemos al profesor Guillermo Ángel Santibas Granados. Pase por favor. ¡Bravo! 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 Enhorabuena se está reconociendo a personas que lo han dado todo en la vida, siempre apoyando al prójimo, siempre viendo la buena voluntad. Muchas felicidades, Maestro Memo. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.